Hola a todos, soy Patricia González Valcárcel y voy a ser vuestra profesora del módulo de sistemas de gestión de la calidad 2. Como ya sabéis, este módulo es la continuación de sistemas de gestión de la calidad 1 que habéis visto con mi compañera. Nos vamos a centrar en este vídeo en determinar qué es una lista de comprobación o un checklist de auditoría, cómo lo configuro y cómo lo aplico en una auditoría. Para ello, lo primero que tengo que saber es en qué consiste una auditoría. Una auditoría se define como un examen o una comprobación metodológica cuyo objetivo es el de determinar si las actividades, procesos o resultados cumplen una serie de requisitos que hemos establecido inicialmente. En el caso de una auditoría de calidad o de un sistema de gestión de calidad, lo que tenemos que verificar es si ese sistema de gestión cumple los requisitos que habíamos predeterminado. Una vez que sabemos en qué consiste una auditoría, vamos a determinar qué es un checklist o una lista de comprobación de auditoría. Es un listado de preguntas o un guión que va a utilizar el auditor durante la auditoría. Es una herramienta opcional. Normalmente, los auditores que emplean esta herramienta suelen ser auditores o novatos o con poca experiencia en auditoría. A continuación, veis un ejemplo de lo que podría consistir en una lista de comprobación. Por un lado, tendríamos los requisitos auditar transformados en forma de pregunta que el auditor durante esa auditoría va a realizar al auditado. Y por otro lado, tendríamos la zona donde apuntaríamos si se cumple o no se cumple cada uno de esos requisitos y en base a qué evidencias estamos justificando esa decisión. ¿Qué ventajas me aporta esta lista de comprobación? Pues por un lado, evito el olvido de comprobar algún requisito que debo determinar. Por otro lado, evito las lagunas. Sobre todo para auditores con poca experiencia, el hecho de no tener experiencia en el proceso de auditoría puede suponer un nerviosismo extraordinario y con esta lista de comprobación conseguiríamos evitarlo. Y por otro lado, conseguimos que esa auditoría, ese proceso, tenga una agilidad correcta. Pasamos a determinar cómo debo preparar ese checklist o comprobación de auditoría. Lo primero que debo determinar es el objetivo que tiene la auditoría, porque cada auditoría se realiza para comprobar una serie de requisitos. Como estamos hablando de los sistemas de gestión de calidad, mi objetivo de auditoría será determinar el cumplimiento de los requisitos que se deben aplicar dentro de un sistema de gestión de calidad. Para ello, lo primero que tengo que hacer es determinar cuáles son esos requisitos. Como ya sabéis, los requisitos para un sistema de gestión de calidad o satisfacción del cliente vienen fijados por la norma de referencia UNENISO 9001 de 2008. También podríamos emplear a la hora de hacer la auditoría los requisitos que se estipulan en la guía práctica basado en la norma UNENISO 19.011 del 2011. Pero como es una herramienta opcional, os lo dejo a vosotros. Pasaríamos a determinar cuáles son los requisitos establecidos en la documentación externa que le es de aplicación a la empresa. ¿En base a qué? En base a su producto, en base al servicio que presta, al sector o incluso en la zona geográfica en la que se ubica. Y por último, determinaríamos qué requisitos se exigen dentro del sistema de gestión de calidad y que están establecidos por la propia organización a la que vamos a auditar. Es lo que llamamos los requisitos establecidos en la documentación interna. Esos requisitos que aparecen en los procedimientos, en las instrucciones técnicas, en el tarifario, catálogo de servicios o de productos que ofrece la empresa Auditar. Comenzamos a determinar cuáles son los requisitos de la norma de referencia. Como ya sabéis, esta norma está dividida en ocho capítulos. Sin embargo, los requisitos que yo tengo de obligada cumplimentación serían del 4 al 8. Como analizar todos los requisitos establecidos en todos estos capítulos sería muy tedioso, vamos a elegir unos de ellos a modo de ejemplo para que os hagáis una idea de cómo deberíamos configurar esa lista de comprobación. Vamos a elegir, por ejemplo, el punto 8, el apartado 822, que nos habla de los requisitos a cumplir en una auditoría interna. Os leo textualmente lo que dice la norma. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para Se debe planificar un programa de auditoría tomando en consideración Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología La selección de auditores para realizar esa auditoría deben asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría y además los auditores no deben auditar su propio trabajo. Una vez que yo conozco lo que me indica el apartado 822 de la norma de referencia, lo que tengo que determinar es exactamente el requisito que debe estar cumpliendo la empresa dentro de su sistema de gestión de calidad. En este caso veis sombreado en errita esos requisitos que yo voy a extraer de esos párrafos y voy a transformar en preguntas que irán incluidas en mi lista de comprobación. La empresa tiene que realizar auditorías internas, lo debe hacer a intervalos planificados, debe tener un programa de auditorías con la planificación de las mismas, debe establecer los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia y la metodología que va a emplear durante su realización, además debe seleccionar unos auditores unos auditores que mantengan la objetividad, la imparcialidad del proceso y que además no auditen su propio trabajo. Transformando esos requisitos a preguntas, los estableceríamos de la siguiente manera dentro del formato que os he comentado antes que podemos emplear para hacer esa lista de comprobación. Estableceríamos como requisito si se realizan auditorías e intervalos planificados, si existe un programa de auditoría, si se definen los criterios, el alcance, la frecuencia y la metodología de la misma, si el auditor es objetivo e imparcial, si el auditor no audita su propio trabajo, de tal manera que todas estas preguntas yo se las voy a ir formulando durante la auditoría al auditado y en función de lo que ese auditado me comente o las evidencias que me muestre, determinaré como auditor finalmente si esa empresa y ese sistema de gestión están cumpliendo todos los requisitos obligatorios que tienen que cumplir. Esos resultados, esa decisión, la anotaré en las columnas en blanco que veis en la tabla que os muestro. Si cumple o no cumple y en las observaciones indicaré las evidencias de ese cumplimiento o de ese no cumplimiento. Ponemos otro ejemplo, ahora nos centramos en el apartado 4.2.2 del capítulo 4 de la norma que nos habla de los requisitos establecidos para el manual de calidad. En este caso la norma nos indica que la organización debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya el alcance del sistema de gestión incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. Ya sabéis que la norma nos permite dentro del punto 7 excluir algún punto si realmente nos da aplicación a la empresa en función del sector, el producto o el servicio que suministre, siempre y cuando justifiquemos correctamente esa exclusión. Los procedimientos documentados o referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos de la empresa. Bien, al igual que hacíamos en el ejemplo anterior, determinamos qué requisitos debe cumplir realmente la empresa y esos requisitos los transformaremos en preguntas y los situaremos al igual que hemos hecho en el ejemplo anterior en nuestro listado de comprobación. En este caso los requisitos serían tener un manual de calidad que incluya un alcance, si hacemos alguna exclusión que esté justificada que aparezcan los procedimientos documentados o referencia a otros documentos donde hemos hecho la redacción de esos procedimientos y una interacción de los procesos en los que se divide la empresa. Así nos quedaría nuestro listado de comprobación, concretamente de este apartado, el 422 del manual de calidad. Como veis, esos requisitos se han transformado en preguntas que yo formularé al auditado al igual que en el caso anterior y en función de las evidencias que el auditado me muestre, yo determinaré como auditor si se cumple o no se cumple ese requisito y el motivo por el cual tomo esa decisión. Una vez que ya hemos aprendido a extraer esos requisitos de algún apartado de la norma de referencia y a trasladarlos a mi lista de comprobación para que me sirva de herramienta a la hora de hacer la auditoría voy a pasar al siguiente bloque de requisitos que debo tener en cuenta a la hora de edificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para un sistema de gestión de calidad. En este caso estamos hablando de la documentación externa aplicable a la empresa. Esta documentación externa es una documentación que se le impone a la propia empresa pero que realmente no la ha elaborado ella, le viene de fuera. Estamos hablando, por ejemplo, de legislación o de normativa técnica o incluso de catálogos de proveedores, etc. Ponemos un ejemplo sobre la extracción de estos requisitos en una empresa en concreto. El ejemplo que os propongo es una empresa que se dedica al sector del transporte. En este caso debemos analizar, por ejemplo, la legislación que le aplica, como puede ser el código de circulación. Una vez nos hayamos leído ese documento, extraeremos esos requisitos que le es de aplicación en la empresa, lo transformaremos en preguntas y lo introduciremos en nuestro listado de comprobación. Del mismo modo lo haremos con las leyes que sean más específicas para el tipo de transporte que realiza, como pueden ser las leyes específicas de las mercancías peligrosas, de residuos, de pasajeros o de productos perecederos. Después de analizar esos requisitos de la documentación externa, pasaríamos al siguiente bloque de requisitos que hemos comentado. Aquellos requisitos que se encuentran recogidos en la documentación interna de la empresa. Esa documentación que la empresa ha decidido incluir dentro de su sistema de gestión de calidad porque de alguna forma sus requisitos afectan de forma directa o indirecta a esa satisfacción del cliente y a esa mejora continua del sistema de gestión. En este caso, estaríamos hablando de una documentación que ha creado la propia organización. Dentro de esta documentación y siguiendo el ejemplo que os proponía antes de la empresa del sector de transporte, podríamos determinar que como documentación interna de esta empresa y documentación interna a analizar para extraer requisitos, tendríamos, por ejemplo, el catálogo de servicios, las tarifas y los descuentos que aplica esta empresa a sus clientes, el procedimiento de carga y de descarga para evitar que los productos se deterioren, la instrucción técnica de apilamiento de esos productos dentro del vehículo para evitar igualmente que se deterioren o que se caiga la carga y las buenas prácticas de conducción que en este caso aplicarían especialmente en caso de que la empresa sea un transporte de pasajeros puesto que el conforme del pasajero afecta mucho a su satisfacción en cuanto a la percepción del servicio. Bien, una vez que yo he terminado mi checklist, lo que tengo que hacer es aplicarlo en la auditoría, realizando, formulando esas preguntas que yo he determinado y determinando su cumplimiento o no. ¿Qué evidencias me puede mostrar el auditado para que yo tome una decisión del cumplimiento o el no cumplimiento de cada requisito? Pues en principio puedo tomar esa decisión en base a las entrevistas que yo realice con cada uno de los auditados dentro de la empresa. Igualmente puedo tomar esa decisión en base a la observación que yo realice durante la auditoría. Daros cuenta que durante la auditoría vais a hacer una visita a las instalaciones y además os vais a entrevistar con casi todos los responsables de los departamentos, incluso los técnicos de cada departamento. Por lo que tendréis la posibilidad de ir observando si realmente los requisitos establecidos dentro del sistema de gestión se están cumpliendo en la práctica o no. Igualmente podemos determinar ese cumplimiento en base a la documentación que nos facilita el auditado durante nuestra auditoría. Y finalmente en base a esos registros, esos documentos que nos evidencian las actividades que ha realizado el auditado. De tal forma que una vez comprobado todo eso, lo que haría sería determinar ese cumplimiento o el no cumplimiento y justificaría en base a qué tomo esa decisión. A modo de ejemplo y en base a los ejemplos que hemos concretado anteriormente, vamos a analizar cómo debería reflejar yo ese cumplimiento dentro del listado de comprobación para que me queden los resultados de la auditoría registrados. En el caso en que yo me pregunte en ese cuestionario si hay un documento donde se refleje el proceso de auditoría interna y la empresa me muestra que tiene un procedimiento, el PC04, donde se establecen esos requisitos, yo anotaré en mi lista de chequeo, en la parte de valoración del cumplimiento, que sí se cumple ese requisito porque tienen un PC04 de auditorías, revisión 0, donde se establece. Si el auditor es objetivo e imparcial, si yo verifico en los informes de la auditoría interna que el auditor que se ha subcontratado es externo a la empresa y que además pertenece a una empresa independiente de ésta, no forma parte del grupo empresarial y nada por el estilo, puedo concluir que es un auditor que va a mantener la objetividad y la imparcialidad de la propia auditoría. En cuanto a los intervalos planificados en los que se debe realizar la auditoría, si el auditado me indica que en el procedimiento de auditorías se establece una frecuencia máxima de realización de esas auditorías cada 12 meses y además me muestra los informes que justifican que realmente cada 12 meses se estén realizando al menos esas auditorías, por ejemplo, los informes de auditoría de noviembre del 2012, de noviembre del 2011 y de noviembre del 2010, yo puedo determinar ese cumplimiento. En cuanto al otro ejemplo del que hablábamos, del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 422 de la norma de referencia en cuanto al manual de calidad, a las preguntas que yo me formulaba dentro de esa lista de comprobación, si el auditado me muestra evidencias de su cumplimiento, anotaré que sí y las justificaré, exactamente igual que he hecho en el ejemplo anterior. Por ejemplo, ¿existe algún documento de la norma que sea el manual de calidad? En este caso determinaría que sí, si ellos me muestran que existe ese documento y anotaría en qué revisión o en qué fecha de aprobación se ha realizado dicho documento. Si además se incluye el alcance, porque lo puedo comprobar en ese documento, indicaría que sí. Incluso puedo anotar el alcance determinado por la organización. En este caso podrían ser servicios de control de legionela. Si se indican los puntos de exclusión o de no exclusión, también podría determinar que se cumple ese requisito. Si se ha excluido algún punto, debería haber una justificación de por qué no aplica a la empresa, como hemos comentado antes. En este caso podría ser el punto 7.3 de la norma, diseño y desarrollo, porque la empresa que se dedica a realizar servicios de legionela tiene todos sus requisitos marcados legalmente, por lo menos aquí en España. De tal forma que lo único que tiene que hacer es llevar a la práctica esos requisitos legales, esos documentos externos que ya le están diciendo cómo hacerlo. No necesita crear, innovar ni diseñar nada diferente. En este caso, en esta auditoría, tendríamos que valorar ese documento externo, el real decreto de mantenimiento contra legionela, para determinar esos requisitos que al final la empresa debe cumplir como parte de los requisitos de su sistema de gestión. Y de esta forma conocéis en qué consiste un checklist de auditoría, cómo construirla y además cómo aplicarla durante la auditoría para conseguir no olvidar ningún requisito, no tener lagunas durante la misma y además conseguir una fluidez correcta.